El Señor esté con ustedes, anunció de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente a los que los agraven, al contrario, si uno te bofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y arborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persigue, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que, ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Y hacemos alusión a este refrán cuando nos masificamos con el mundo. Cuando asumimos actitudes inconscientes, sin saber realmente para dónde vamos y en qué nos benefician. Y yo hablo de ello porque hoy el Señor es muy claro en su palabra y dice, mire, qué lástima que la filosofía del mundo sea la ley del talión y no la ley del amor. Ojo por ojo y diente por diente. Y desafortunadamente hoy en el mundo, ser bueno es malo y ser malo es bueno. O si no, cuando la esposa perdona al esposo y le dice a los hijos, ay hijos, es que yo perdoné a su papá porque es que yo todavía lo quiero. Y él va a volver nuevamente a la casa. ¿Qué le dicen los hijos a la mamá? Que le dicen, ay maravó mami, te felicitamos. Qué alegría volver a tener a papá aquí en casa. ¿Qué le dicen los hijos? Eso es problema tuyo. Pero lo único que te decimos, es que si te volvemos a ver aquí llorar deprimida y entristecida porque papá te está maltratando, nosotros nos encargamos de sacarte de la casa porque no nos vamos a aguantar así. ¿O no? ¿No dicen eso los hijos? Cuando uno le dice a la familia, es que voy a ir a donde su tía que me volvió a llamar porque necesita que yo le haga un favor, ¿qué le dicen los hijos? Lambona. Zapa. Si ella tiene hijos, si ella tiene marido, pues que le ayuden los de la casa. ¿Tú qué haces metiéndote allá mamá? El día que tengas un problema, te van a sacar por la puerta de atrás. No seas boba. Y lo que la señora quiere es ser servicial y ayudar a la hermana. Y así todo. Hoy en día ser bueno es malo y hoy en día ser malo es bueno. Y por eso el Señor en su palabra dice, vengan, el mundo vive una ley que se llama la ley del talión y yo lo que les ofrezco es la ley del amor. Con una pregunta directa a la yugular. ¿A quién le queremos más nosotros? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién? ¿A Dios? Tengo cara de manso, pero no soy menso. Si le creyéramos a Dios, el mundo estaría tan destruido. Si le creyéramos a Dios, nos respetaríamos como nos respetamos. Si le creyéramos a Dios, le colocaríamos zancayas a la gente. Si le creyéramos a Dios, cuando nos ofenden a él mismo, maquinamos cómo vengarnos y cómo hacerle saber a la persona que conmigo no se debe meter. Le creemos más al mundo. Y vivimos como teoría y filosofía de vida la ley del talión. Y por eso el Señor en su palabra es tan claro cuando nos dice, vengan, si ustedes son católicos, y vienen a misa los domingos a las doce del día, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial, es perfecto. O sea, no le sigan creyendo al mundo. Créanme en mí. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide para alcanzar esa perfección? Uno, que entendamos cómo, como creyentes, el proyecto de santidad tiene que ser un proyecto de vida para cada uno de nosotros que debemos conquistar todos los días en nuestra vida. Y lo decía bellamente el libro del Levítico, dice, el Señor le habló al cura párroco de los santos Timoteo y Tito y le dijo, dile a la comunidad que sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y entonces la invitación del Señor es recordarnos que si queremos alcanzar la perfección de nuestra vida, el proyecto de santidad tiene que ser un proyecto fijo, un proyecto diario y un proyecto en el que nosotros debemos trabajar todos los días de nuestra vida. Y dentro de ese contexto, les hago una pregunta. ¿Ustedes sí trabajan por su santidad? ¿Ustedes sí trabajan por su santidad? No. No. Uno, porque tenemos una idea errónea de la santidad y pensamos que la santidad es para los tonticos, es para los bobitos. Entonces, por eso uno va a las iglesias y da los santicos así, ¿no? La santidad es para nosotros. Los justos, los injustos, los buenos, los malos. Por eso el Señor en el Evangelio decía que hagan salir su sol sobre buenos y malos y que la lluvia le llegue a los justos y a los injustos. Es para todos. No es tampoco solo para los curas, no es tampoco solo para las religiosas, es para todos los bautizados. Y es un estado de vida que no podemos esperar alcanzar en la vida eterna, si no es un estado de vida cristiana que tenemos que empezar a trabajar desde la tierra. Yo les hago una exhortación. El Papa Francisco sacó una carta encíclica hermosa que se llama Gaudete ex exsultate. Esa carta la sacó hace dos años y medio. Dos años y medio. Y es una carta donde nos habla de la santidad. Léanla. Y todo lo que les estoy diciendo es una exhortación del Santo Padre. Ahora, ¿cómo alcanzo yo la santidad? ¿O qué es la santidad? Simple y llanamente es permitir que Dios habite desde la punta de mi cabeza hasta la punta de los pies. Y que toda mi vida sea una referencia y un testimonio de que la forma como yo vivo es porque Dios está en mi vida. Y para hacerles más concreto lo que yo les quiero decir qué es la santidad, cómo podemos alcanzar la santidad, le voy a tomar un signo que es el signo de la cruz que nosotros nos hacemos frecuentemente con otra tareita. Hoy viene lleno de tareas. ¿Qué diferencia hay entre santiguarnos, persinarnos y signarnos? ¿Se han escuchado eso en la iglesia, no? Yo me santiguo, yo me persino, yo me signo. ¿Cuál es la diferencia? Averíguenla. Entonces lo que yo les digo es uno sale de la casa y todos los días en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Uno pasa por las iglesias en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno va a hacer oración en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Uno viene a misa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Frecuentemente realizamos el signo de la cruz en nuestra vida y es el signo que nos debe referir y hacer entender qué significa ser santos. ¿En qué dimensión? Cuando yo digo en el nombre del Padre, ¿qué me toco? ¿Y qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la cabeza? Pensamientos, ¿no es cierto? Y digo en el nombre del Padre, ¿Dios piensa mal de las suegras? ¿Dios piensa mal de las suegras? ¿Y nosotros? ¿Dios piensa mal del jefe? ¿Dios piensa mal de la vecina chismosa? ¿Dios piensa mal del hermano oveja negra? Y cuando yo deje de pensar mal acerca de mis hermanos y empiece a vivir bien, mis pensamientos sean como los de Diosito, alcanzo la santidad. ¿Y del Hijo? ¿Qué me toco? ¿Qué tenía Jesús en el corazón? ¿Y qué tenemos nosotros? Odio, rencor, rabia, veneno. ¿Y cuando mis sentimientos sean como los de Jesús? Soy santo. ¿Y del Espíritu Santo? ¿Y qué me toco? Los brazos. ¿Para qué no te odio los brazos? ¿Para vivir canaleando cada rato? Haga un ejercicio, lleguen y miren cómo tienen el control. ¿Para vivir whatsappeando cada rato? ¿Para vivir metido en Facebook? ¿Instagram? ¿Twitter? ¿Para eso nos da Dios los brazos? ¿Para qué nos da Dios los brazos? Para que carguemos, levantemos, soportemos, abracemos, saludemos. Cuando mis pensamientos, mis sentimientos y mis obras sean como las de Dios, alcancé la santidad. Y esa es la tarea que nosotros debemos trabajar todos los días y que todo el momento cuando yo me signe, en nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, amén. Yo cito, purifica mis pensamientos, purifica mis sentimientos, purifica mis obras, porque quiero alcanzar la santidad como un estado de vida. Y cuando yo les hablo de lo importante que es la santidad, como proyecto de vida, es que entre más recemos, entre más celebremos, entre más meditemos, más santos deberíamos ser. ¿Y qué les quiero decir con ello? ¿Un médico es el mismo en su destreza, en su conocimiento, en su sabiduría, recién se gradúa o diez años de ejercer su profesión? Su experiencia lo vuelve un excelente médico. ¿Un abogado es el mismo, recién se gradúa a diez años de ejercer su profesión, de conocer las leyes, de tenerse que enfrentar a varios conflictos o a varios casos, es el mismo? ¿En la medida en que la gente practica su profesión, se vuelve experto? ¿En la medida en que nosotros practiquemos nuestra fe, nos deberíamos volver santos? Y es la primera invitación que el Señor nos hace, que dentro de nuestra vida contemplemos la santidad como proyecto que debemos alcanzar para poder ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y la segunda invitación, esa es mi relación con Dios, mi relación con el hermano, bellísimo lo que nos dice hoy Pablo a los Corintios y dice Pablo, oiga, ¿es que ustedes no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habitan ustedes? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Entonces, nos dice el Señor, si queremos alcanzar la perfección, tenemos que tratar al hermano como templo del Espíritu, como alguien que es sagrado, como alguien que es mi hermano, como alguien que es querido, cuidado y amado por nuestro Padre Celestial, que lo único que quiere es que le sucedan cosas buenas y no que le sucedan cosas malas. Y entonces, nos dice el Señor, cuando miremos al otro como templo del Espíritu, lo respetemos, lo acojamos, le ayudemos, le brindemos la mano, lo acompañemos las millas que nos tiene que acompañar, le entreguemos la capa que nos pide, lo amemos a pesar de su condición de vida, en ese momento alcanzaremos la perfección. Y entonces, la segunda invitación del Señor es que, pues nos respetemos, que nos valoremos, que nos querramos y que no sigamos atentando contra los templos del Espíritu que son cada uno de nuestros hermanos. Y para entender lo valioso que somos cada uno de nosotros, venga, les pongo un ejemplo y se van a reír del ejemplo que les pongo. La mamá se fue a México y compró la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, titinísima, hermosísima, finísima, 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 finísima. Y llega feliz de allá de México con su Virgen de Guadalupe y se la trae al Padre. Ay, Padrecito, mire, me la traje de México y el Padre está hermosa, muy bonita. Me la bendice, claro. Entonces, se la bendigo y la señora se va feliz con su Virgencita cuidándosela por como el Padre la bendijo, está sagrada o no. Y la lleva y la pone en su altarcito y le coloca las flores, la cuida, le prende la velita y esa imagen es sagrada. Y la mamá dice, aquí puede pasar lo que sea, se pueden romper las copas de bacará, el florero de la mesa, pero a esa Virgen no le puede pasar nada. y el siguiente día la empleada haciendo aseo la deja caer y le tumba la cabeza. ¿Cómo se dice? ¿La de huella o la de goya? No, creo que es de huella porque de goya es de goya. ¿Qué dice la señora que después de que la Virgen que quería tanto se la rompieron? ¿Qué dice la señora? No, pues le da un soponcio y hasta echa la empleada y le toca salir a donde el cura y yo ahora ¿qué hago con esta imagen que no es que está sagrada? ¿No la puedo botar a la basura? Porque no es que está sagrada. Y entonces cuidó su imagen de la Virgen mejor dicho y la imagen de la Virgen era importantísima para ella y no cuidamos al hermano que también es sagrado que también ha sido bendecido por Dios que también nos ha dado el don del Espíritu que nos ha hecho templos suyos y somos capaces de degollarlos porque nuestros comentarios le bajamos la cabeza y somos capaces de mutilarlos porque los maltratamos con nuestras actitudes con nuestras palabras con nuestros gestos y somos capaces de ignorarlos porque les puede pasar lo que les pase y no hacemos nada por ellos y por eso la exhortación del Señor es que si alcanzar queremos alcanzar la perfección pues tenemos que empezar a relacionarnos respetarnos querernos aceptarnos así sean enemigos como templos como templos del Espíritu porque Dios nos da ese gran don y Dios nos pide que pues si valoramos lo material porque no vamos a valorar lo espiritual y eso que no les pongo el ejemplo cuando el celular se les cae y se les rompe la pantalla y es un iPhone 14 uno ve a la gente sacar el celular con cinta así puesta en la pantalla pues porque se le rompió pero no lo bota y el carro que le suena el amortiguador o que le suenan los frenos lo cuida cuidamos lo material y no nos cuidamos nosotros como espirituales y por eso la segunda imitación del Señor es metámonos en la cabeza que el otro chiquito o alto bruto o inteligente negro o blanco prudente o imprudente grosero o decente amigo o enemigo es templo del Espíritu y por lo tanto lo tenemos que querer tratar respetar y valorar como templo del Espíritu y es la segunda imitación que nos hace el Señor para poder alcanzar esa perfección que nos invita a alcanzar y apartarnos de la propuesta que hoy el mundo nos hace de que sigamos de manera testaruda viviendo la ley del talión y empecemos a vivir la ley del amor acogamos la imitación del Señor y permitamos que a través de su palabra entendamos que lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos amén de su familia a la ley Gracias por ver el video.